Ay, estoy loco por ti Hoy ya no huelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Oh, mi queridísimo Y a su alma roma A tu moris O una caída Vengan acá y te vas a ir Un acaso a mi alfajor O una esa Ay, estoy loco por ti Cada ojito Por un malo Fengo la y Y a su O tu Tantar ojito La familia se me acompaña Pero le valió que se fatiga Me va a farpar Te lo veis La familia se me acompaña La familia se me acompaña Oh, mi queridísimo Que la familia se me acompaña 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.